A mi bebé, comiendo, sí, ¿eh? Sí, mi niño lindo, le gusta, sí, tiene como cuatro días comiendo, sí, que esa pachita ya lo tenía aburrido, ¿verdad mi amor? Ya lo tenía aburrido la pachita, sí, mi bebé precioso. Qué rico, mi amor, qué rico. Ñam, 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 Ñam. Sí, mi amorcito. Ahí, ya le van a dar más, mi amor. Ahí está, ahí está, ¿eh? Ahí está, sí, ya le van a dar más. Ay, qué rico, mi amor. Ñam, Ñam. Ñam, Ñam. Ay, qué rico. Ñam, Ñam. Ñam, Ñam. Ñam, Ñam. Ñam, Ñam. Gracias.